Las cosas más interesantes pueden suceder de vez en cuando. Con estos, entenderás lo que te digo. Yo soy Rocío, tu acompañante y consejera personal en este viaje. ¿Viaje? ¿Qué viaje? Mañana tengo que ir al colegio. Gracias Kelly, jamás te olvidaré todos los momentos vividos contigo. Siempre serás Náufi. Lo suponía. ¡Gracias! ¡Gracias!